...entramos en la recta final de nuestro programa de hoy... ...lo vamos a hacer viajando como cada viernes... ...junto aquí, junto a nuestra gente de viajes favorita... ...Loli Sánchez, bienvenida Loli, buenas tardes... ...buenas tardes, muchas gracias... ...no sé yo si el día está para viajar hoy mucho... ...hoy a lo mejor sí, pero ayer de la marinera... ...o ayer, ayer fue un caos... ...venían unos clientes de Palma... ...no pudieron aterrizar en Málaga... ...no pudieron aterrizar en Granada... ...no pudieron aterrizar en Sevilla... ...te digo yo, ¿dónde los llevaron? ¿A dónde? A Alicante... ...ahí fue todo el puerto... ...porque me acaba de decir Mavi, nuestra realizadora... ...que sus primos que venían, ¿de dónde venían? ...de Barcelona, ¿no? ...no sabe de dónde venían, pero no pudieron aterrizar aquí... ...y aterrizaron en Alicante... ...qué desastre... ...no veías a 500 y pico kilómetros de aquí... ...qué desastre... ...pero bueno, ya está... ...es que fue... ...un caos en un momento, ¿eh? Sí, sí... ...fue un caos en un momento... ...de cómo voló todo... ...de cómo estaba... ...da miedo los árboles... ...las palme... ...ayer se le cayó un árbol delante del coche... ...fíjate... ...en el coche delante de su coche... ...uy... ...o sea, no le llegó a dar más que una ramilla... ...pero en el coche delante... ...eso da pánico... ...eh, yo recuerdo hace muchos años... ...que el núcleo cristal... ...iba una chica subiendo... ...esa rampita, el semáforo... ...y voló una mampara de... ...de una de las terrazas... ...y le cayó en todo su coche... ...¿pero le hizo algo a ella? ...estuvo... ...ingresada en el hospital... ...sí, sí, sí, sí... ...así que va tan tranquila y... ...nunca sabes lo que te puede pasar... ...claro, porque ayer... ...tuvo que ser un caos para las avancías de viajes, ¿no?... ...los clientes llamando... ...es que a ver qué pasa, ¿no?... ...porque habría vuelos anulados, trenes... ...además... ...ayer fue en muchos puntos... ...muchos trenes cancelados... ...muchas conexiones perdidas... ...el metro de Madrid inundado... ...el metro de Madrid... ...que caía ahí el agua que no veía... ...es que, es que en un momento... ...cambia todo... ...y claro, la gente que tiene su viaje... ...y le coge a mitad de viaje... ...o saliendo... ...pues... ...porque mira, ya si es volviendo de las vacaciones... ...pues en tu trabajo lo tienen que entender... ...porque eso es... ...las cosas son distintas... ...caos natural... ...pero si es cuando te vas a ir, madre mía... ...sí, no, porque además es que... ...como muchas veces se cogen... ...eso es otra cosa de los viajes... ...al coger nosotros... ...eh... ...conexiones, ¿no? ...no... ...la... ...el viaje... ...por separada las cosas... ...nadie se hace responsable... ...del siguiente servicio... ...si el avión no llega... ...al hotel le da igual... ...el hotel tiene tu habitación reservada... ...y... ...y el hotel no te va a devolver el dinero... ...porque... ...cuando vas en un paquete... ...que va todo englobado... ...en lo mismo... ...entonces sí... ...porque la compañía... ...eh... ...tiene un seguro... ...que protege esas cosas... ...pero si se van cogiendo servicios sueltos... ...ese es el problema que existe... ...que pueda surgir algo... ...y nadie se hace responsable del siguiente... ...por ejemplo... ...se estropea un tren... ...y tienes un avión a continuación... ...el tren se ha estropeado... ...a ti te devolverán el dinero... ...lo que sea... ...pero tú solo habías comprado el tren... ...no habías comprado un paquete con todo... ...entonces el avión es tu responsabilidad... ...y si lo pierdes lo pierdes... ...y las compañías aéreas no están para muchos... ...arreglos que se diga... ...pero bueno lo que tú dices... ...que al final con el seguro de viajes... ...de los paquetes... ...que tenéis en las agencias... ...no habría ningún problema más... ...que te puedas quedar en tierra... ...hombre claro... ...¿tardan en pagar estas cosas Loli? ...pues mira depende... ...normalmente... ...no es que tarden demasiado... ...pero sí... ...como mínimo un mes o algo así... ...sí que tardan en pagarte... ...o sea te quedas sin vacaciones... ...y un mes sin dinero... ...sí... ...son las cosas... ...bueno y si te lo devuelves... ...ya tiene uno que estar contento... ...de que se ha podido arreglar... ...es verdad... ...porque no es muy fácil... ...pero bueno... ...no vamos a pensar en eso... ...mira que día tenemos hoy... ...vamos a pensar en que hoy... ...todos los vuelos que estuvieran preparados... ...van a poder salir desde Málaga... ...¿no? ...en un principio está todo bien... ...todo perfecto... ...todo perfecto... ...eso es lo bueno que tenemos aquí... ...que a lo mejor llega así... ...un momento malo malo... ...pero que... ...mira hoy ha amanecido un día precioso... ...estupendo claro que sí... ...porque ayer yo no paraba de mirar a la calle... ...y ver cómo caían esos jarros de agua... ...a ver que al final está diciendo... ...mira que bien ya está lloviendo... ...sí... ...yo he metido en mi casa... ...ay que nadie me moleste... ...eh Loli... ...pero si me hubieran dicho... ...vete a la República Dominicana... ...pues yo me hubiera ido encantada... ...con lluvia y sin lluvia... ...oh... ...es que allí... ...es una maravilla irse... ...porque además es la época ahora... ...de empezar a volar al Caribe... ...claro, claro... ...es la mejor época... ...entre... ...noviembre... ...diciembre hasta abril... ...es la mejor época para... ...para el Caribe... ...que el Caribe aquí se vende... ...todo el año... ...porque va... ...muchísima gente... ...pero... ...que... ...se supone que por todo... ...el clima, por todo... ...la mejor época... ...es para hacerlo en este momento... ...que estamos ya... ...claro que hay mucha gente... ...que estará mentalizada... ...que tienen el mismo clima que aquí... ...y no porque allí tienen... ...temporada seca y temporada de lluvia... ...no... ...como en Asia... ...más o menos... ...temporada de monzones, de tifones, de huracanes... ...claro, se supone que ahora... ...de noviembre a abril... ...no tiene por qué suceder... ...ningún fenómeno de la naturaleza... ...exactamente... ...si no te puedes enfrentar a un huracán... ...aunque hoy en día... ...el clima sabe que está un poco loco... ...¿no?... ...nunca se pueden hacer previsiones... ...ni saber lo que va a pasar... ...pero bueno... ...es la mejor época... ...y se supone que va a hacer buen tiempo... ...y que va a estar bien todo... ...¿dónde nos vamos a ir a la República Dominicana... ...y si tenemos vuelos directos desde aquí, importante?... ...no... ...hay que ir a Madrid... ...y entonces a Madrid... ...pues depende con qué compañía vueles... ...y si haces paquete o no paquete... ...te puedes ir... ...con conexiones desde Málaga... ...y si no pues un tren... ...de Málaga a Madrid... ...y ya coger el vuelo... ...pero los vuelos principales en Madrid... ...sí, siempre desde Madrid... ...y ahora... ...antes sólo era a Santo Domingo... ...capital ¿no?... ...pero ahora... ...también hay un vuelo... ...que va a Punta Cana... ...un aeropuerto que hicieron allí... ...porque verdaderamente es donde... ...la mayoría de los... ...personas... ...la gente llega... ...exactamente... ...se van de vacaciones... ...aunque todo lo que es la costa... ...eh... ...tiene puntos importantes ¿no?... ...desde Santo Domingo por ejemplo... ...digamos que la zona... ...eh... ...más famosa de ellos... ...eh... ...donde más ellos van... ...la más típica... ...pues esa sería Boca Chica... ...que esa es la playa del dominicano... ...digamos de todos los que viven... ...en todas esas zonas y todo... ...luego sigue... ...y está La Romana... ...que bueno... ...esa es la zona de lujo... ...donde viven... ...donde tienen casa... ...tanto famosos... ...eh... ...desde muchísimos años... ...Juli Iglesias lo hemos estado viendo... ...en su casa de... ...de La Romana... ...y... ...bueno y Nadal... ...tiene otra casa... ...y... ...Oscar de la Renta... ...que es de allí... ...y eh... ...bueno... ...no sé cuánto... ...aquello es una maravilla... ...tú entras... ...claro... ...estuviste ahí tú... ...en La Romana... ...sí... ...eh... ...pero de visita o alojada... ...no, de visita... ...o sea, en una excursión... ...que hiciste... ...estando en la República de Milana... ...sí, porque yo fui con la gente de viaje... ...y entonces nos enseñaron todo eso... ...entonces tuve la oportunidad... ...de verlo mucho mejor... ...porque te dan unos permisos especiales... ...y puedes verlo... ...allí está Casa de Campos... ...que es un hotel precioso... ...pero... ...digamos que es un poco más... ...más serio... ...todo... ...así de pitiminis, ¿no? ...eso es, un poquito... ...para estar con tu martini... ...así tomando el sol... ...con tus gafas de sol... ...y tu bañador de diseño... ...exactamente... ...eh... ...hay un anfiteatro... ...aquella zona es preciosa... ...hay un anfiteatro muy bonito... ...que cuando lo inauguraron... ...actuó Julio Iglesias allí... ...entonces él es una persona muy querida... ...y muy conocida en toda... ...la República Dominicana... ...y ya, continuo... ...perdón... ...continuamos y nos vamos a... ...Punta Cana... ...que para mí... ...es mi sitio preferido... ...eh... ...las playas... ...son una maravilla... ...las palmeras... ...hasta el mar... ...es algo que llama mucho la atención... ...por lo menos... ...a mí me encanta... ...eh... ...no fíjate en nosotros... ...nuestras playas... ...y lo bonito y todo... ...aquello es otro concepto... ...yo sé... ...hombre, la arena blanquita... ...el mar turquesa... ...y las palmeritas así... ...en plan postal... ...salva pantallas... ...de los ordenadores... ...es que es así... ...es de allí... ...es que es así... ...es de allí... ...y... ...y bueno, y el agua... ...que el agua la tiene calentita... ...que yo le temo al agua fría... ...entonces el agua... ...está que... ...que es una alegría... ...es para estar... ...perdona Loli... ...en las playas privadas... ...que tienen los hoteles... ...porque las públicas... ...pues no te aconsejan mucho... ...salir de... ...de los recintos privados... ...playas privadas... ...tampoco hay allí, eh... ...no hay privadas... ...las que están en los hoteles... ...no son privadas... ...no, no, no, no... ...lo que pasa que es que... ...toda esa zona de complejos y todo... ...es que... ...prácticamente no va nadie... ...de ellos... ...pero las playas no son privadas... ...en ninguna parte... ...tú puedes caminar por todo... ...y vas viendo un complejo... ...otro complejo, otro... ...porque claro, han cogido todo... ...la zona más bonita... ...que es donde empezaron... ...a hacer los hoteles... ...y... ...allí están casi todas nuestras cadenas españolas... ...con un montón, ¿no?... ...con un complejo... ...ni con un hotel, ¿no?... ...con complejos que te pueden tener... ...4 y 5 hoteles... ...y la verdad es que... ...tienen una buena calidad... ...eh... ...y el español pues se siente muy a gusto... ...en estas cadenas... ...porque están muy acoplados... ...y muy adaptados... ...a nosotros... ...y luego en cada complejo... ...puedes hacer tantas cosas... ...que dicen... ...mucha gente dice... ...yo lo entiendo... ...pero si yo estoy aquí todo el día en la playa... ...yo no valgo para irme y tumbarme... ...mira, hay que probarlo... ...hay que ir... ...hay que cogerte una semanita... ...y hay que ver que... ...es distinto... ...es que cada zona tiene algo... ...y ellos tienen... ...la gente muy amable... ...su música... ...divertidos... ...que son muy divertidos... ...porque yo por ejemplo... ...que he estado en la República Dominicana... ...y en México... ...en México son como más serviciales... ...en la República Dominicana... ...son más divertidos y dicharcheros... ...y bueno... ...y muy amigables... ...todo el día con todo el mundo... ...y te sientes muy bien ¿no?... ...estás en el complejo... ...bueno te organizan... ...yoga, baile... ...allí el que no se viene bailando bachata... ...y merengue y eso... ...porque no quiere... ...porque tiene la oportunidad... ...y la música todo el día... ...tienen una música muy bonita... ...y la música todo el día sonando... ...entonces los complejos ya son bonitos... ...pero aparte se pueden hacer... ...muchas excursiones... ...y conocer lo que verdaderamente es la isla ¿no?... ...si te metes allí solo... ...pues para eso... ...para disfrutar... ...para descansar... ...para divertirte... ...y bueno... ...hay que ir a una discoteca... ...que hay en Punta Cana... ...el Coco Bongo... ...que hay que visitarla... ...es una maravilla... ...yo estaba el año pasado... ...en esta fecha estaba allí... ...porque fui con un grupito... ...y estábamos allí, sí... ...y a esa discoteca ¿cómo vas?... ...¿en taxi desde el hotel... ...o con gente del hotel... ...o con una excursión organizada o qué?... ...ellos tienen... ...pues mira yo cuando veo todas esas cosas... ...me recuerdo que hemos sido nosotros... ...pioneros en tantas cosas... ...porque acuérdate... ...cuando nosotros teníamos el Fortuna... ...que no llegue en esa época Loli... ...fíjate... ...aquello era una maravilla... ...entonces... ...las propias discotecas... ...y tú puedes ir como tú quieras... ...pero la propia discoteca... ...te pones ya un transporte... ...que llevas incluido en las entradas... ...es cara, pero es barata... ...que recoge desde los hoteles... ...en los hoteles... ...entonces nosotros fuimos... ...con el transporte... ...cogimos las entradas... ...y fuimos con el transporte incluido... ...y luego a la vuelta... ...pues te dicen los horarios que tienen... ...y te vuelves con... ...con tu transporte también... ...es algo especial... ...porque hacen una especie de... ...show... ...eh... ...y luego la música... ...y... ...merece la pena de ir... ...ya que he estado allí... ...merece la pena de ir... ...y luego... ...bueno pues... ...hacer tantas excursiones que hay... ...de deporte hay muchísimas cosas... ...muchos campos de golf... ...cada vez hay más... ...están cogiendo una clientela... ...porque... ...están cogiendo una clientela muy buena... ...el golf... ...atrae a muchísima gente... ...de dinero... ...de dinero... ...gente tranquila... ...gente que no... ...va a su aire y ya está... ...y entonces... ...eso es... ...como aquí... ...aquí... ...¿por qué tenemos tantos campos?... ...porque tenemos muchísimos... ...eh... ...clientes que vienen... ...y que disfrutan... ...y por nuestro clima también y todo... ...claro... ...toda Europa... ...y se cierran muchos negocios con el golf... ...exactamente... ...jugando al golf... ...claro que vienen muchos empresarios... ...porque yo me... ...yo me... ...mira... ...no tiene nada que ver con esto Loli... ...pero yo me... ...el otro día me hice una pregunta... ...que digo... ...yo cuando paso por el aeropuerto veo jets privados ahí aparcados ¿no?... ...esos jets... ...¿quién los trae?... ...o sea... ...¿de quién son esos jets?... ...es de gente muy millonaria que está aquí... ...que se ha venido en su jet... ...o es que son jets que se alquilan... ...para quien necesite un jet... ...o por qué están ahí esos jets privados?... ...pues mira... ...la mayoría son privados de verdad de gente que lo tiene... ...que vive aquí... ...o que... ...claro... ...o que... ...eh... ...viena... ...o sea por ejemplo me pongo un millonario ruso ¿no?... ...que tiene aparcado su jet y se va y se viene como le da la gana... ...si vive aquí puede hacerlo perfectamente... ...en Marbella vivirá aquí en Torremolinos no creo... ...jajajaja... ...por supuesto que puede hacerlo perfectamente... ...tú puedes tenerlo ahí... ...igual que el que tiene el barco increíble... ...atracado... ...que pasa que el barco cuesta un poco menos que el jet... ...bueno... ...pero... ...pero el que lo ha comprado... ...sabrá por qué lo ha comprado ¿no?... ...luego aparte tú puedes... ...hay mucho... ...que tú solo lo alquilas... ...y te traen y te llevan... ...eso hay muchísima gente de negocio... ...de alto standing... ...que yo... ...por ejemplo tiene que venir desde Europa... ...a una reunión... ...a un evento... ...porque esa gente se mueve mucho por los eventos... ...porque han participado en el evento... ...porque han... ...contribuido en hacerlo... ...el sponsor... ...o por algo hay mucha gente que viene... ...entonces para esas personas... ...el perder... ...dos días... ...para venir... ...pues le supone a lo mejor mucho más... ...que pagar... ...eso que llegas... ...tienes la reunión... ...y vuelves a tu sitio de nuevo... ...es que hoy en día... ...te puedes mover... ...con una facilidad... ...que es increíble... ...Loli fíjate... ...hemos hablado de tantos temas... ...que ya me está diciendo mi realizadora... ...que adiós... ...no me lo puedo creer... ...pero si no nos ha dado el tiempo... ...pues mira hemos hablado del tiempo... ...de la República Dominicana... ...de los 10 privados... ...cosas que tenemos que saber... ...aparte de que tenemos que tener... ...el pasaporte con una vigencia... ...de seis meses mínimo y demás... ...visado para ir a la República Dominicana... ...hay que rellenar una documentación... ...a la entrada y a la salida... ...que te la dan en el propio avión ¿no? ...y tienes que hacerlo dentro de las 72 horas... ...muy importante... ...porque eso te lo van a pedir... ...cuando llegues al aeropuerto... ...pero las agentes lo dais también ¿no? ...nosotros sí, eso lo hacemos a nuestros clientes... ...lo tienes que hacer a la llegada... ...y hay que volver a hacerlo para la salida... ...no te vale el mismo... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...por lo demás nada... ...es un país muy tranquilo... ...seguro... ...y lo único que tiene que ir uno es... ...dispuesto a disfrutar y a divertirse... ...que los días pasan tan rápido... ...que no nos damos cuenta... ...la verdad que sí, y los minutos... ...porque fíjate Loli, ya te tengo que despedir... ...bueno, y es que ya te digo... ...que no nos ha dado tiempo ni hablar... ...también está la parte norte... ...de lo que es la República Dominicana... ...Portoplata que es donde yo estuve... ...sí... ...pero para mi gusto no es lo mismo... ...yo he estado allí también... ...pero es mucha vegetación, es precioso... ...pero no es lo mismo... ...mis padres estuvieron en los dos sitios... ...y me dijeron si solo vas a ir a un sitio... ...y no has visto antes Punta Cana... ...te va a dar igual ir a Puerto Plata... ...porque te va a encantar... ...pero si hubieras visto antes Punta Cana... ...Puerto Plata te iba a decepcionar... ...ves tú... ...así que están... ...bueno, pero hay que conocerlo todo... ...y todo tienes un canto... ...a veces que nos hicieron un changuay ahí raro... ...fue el viaje de fin de carrera... ...y nos hicieron una jugada rara... ...los tres últimos días... ...o sea, tres días antes de irnos de viaje... ...ahora te la cuento... ...porque ya no tenemos tiempo... ...Loli, nos vemos el viernes que viene... ...a dónde nos vamos Loli... ...seguimos por... ...mira, un país que creo que no hemos hablado... ...y me interesa sobremanera... ...porque me han dicho... ...que está muy bien para viajar... ...no sé si era... ...Puerto Rico... ...Puerto Rico es de los seguros... ...ahora mismo de Latinoamérica... ...porque Chile sé que está así como un poco... ...que de Chile hay que viajar del sur... ...de la mitad para abajo... ...de Puerto Rico hablamos un día... ...pero no se puede hablar... ...porque no hay problema... ...venga, vamos a Chile que es muy largo... ...vamos a Chile... ...venga... ...venga, pues nada, estupendo... ...hasta el viernes Loli... ...venga, hasta el viernes, buen fin de semana... ...igualmente... ...pues nosotros nos vamos... ...les recordamos que hoy a las 9 de la noche... ...tienen la ópera Don Giovanni... ...se abrirán las puertas... ...dos horas... ...perdón, la taquilla dos horas antes... ...de esta ópera... ...y bueno ya saben que en Torremolinos... ...tienen muchísimas cosas... ...durante este fin de semana... ...como por ejemplo la marcha solidaria Marea Rosa... ...que será este domingo 22 de octubre... ...a las 11 de la mañana... ...y que saldrá desde el Hotel Meliá Costa del Sol... ...nosotros nos vemos el lunes... ...las caras con todos ustedes... ...en el vivero municipal... ...los Pinares de Torremolinos.